La L y la S rompiendo, suma, ok, es el, es el, es el paper Que tú tienes tremendo popo sound, le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan, me le pego yo le doy blan blan Le rompo la media cancan, tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan, me le pego yo le doy blan blan Le rompo la media cancan, la mano pa' la pared y hay culo que te baje, baje Te queda linda la ropa encaje, la hice venir sin pagar más peaje Y si preguntan que le traje, un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola, ella a los babos los ignora Es muy astuta, más puta que pa'ola Vuelvete más loca, muéldete la boca, lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca, uro como roca, vamos a hacer un carioca que ya queda poca Y fumamos espacio Vuelvete más loca, muéldete la boca, lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca, uro como roca, vamos a hacer un carioca que ya queda poca Tremendo popo sound, le bota la narca y pim pum pan Ella pita un nombre que le de blan blan, me le pego yo le doy blan blan Le rompo la malla can can Tremendo popo sound, le bota la narca y pim pum pan Ella pita un nombre que le de blan blan, me le pego yo le doy blan blan Le rompo la malla can can Le rompo la malla can can Baby saca a esos perros a pasear El que quiera en su culo hoy va a tener que gocear Hey restricted these guys everywhere Toast de fronetear Yeah, yeah Baby sexy... No es tan fácil de bokear Frah, yeah Baby saca esas perros a pasear El que quiera en su culo hoy va a tener que gocear Ella es calladita, no está de frontear La JP es exclusive, no está fácil de bukear Salieron descapotados para ver la luna Uno me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dándoles Cómo será la movie, si haces el trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinky, nadie, aunque sea fancy Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero, el radico Todos saben que hoy es Lady Night Me están diciendo Baby, saca a esa perra a pasear El que quiera en su culo Hoy va a tener que gocear Ella es calladita Ella es calladita Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Déjate ver Dime si hoy va pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió la vez Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Cuento correr por la mía relájate Dometí que no iba a hacerte daño Así me sienta extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te vayas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Una nena sencilla Como alcaje la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Ya no fumo Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Fumándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere a los que no recuerdo Que le pico sé Voy a llevarlo a ese Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede dice Que me da todo lo que quiera No, no sola, no, no Fuimos sola, no, no Se lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea Conmigo se va toda Y aunque no estés sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Ya no fumo Marisola Que hay unos piquitos Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Ella lleva un tiempo solido Pero en las redes no suenan Ah ah Me pongo a guiñar Ah ah Oh Quiere fluir Cansar Pensar Ay Tendrá la gata Ay 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 Oh Ay Ay El panty mojao, la nota en alta no me he bajao Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejao Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champar Corriendo con Ang, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabe que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after Party, 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 party 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 Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Soy la 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, cómo te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le guste el mambo contra todos los malos a la vacila Yo soy una gatita, él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explote como explota en la meta Me lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo a satira Tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Yo nunca me quiero ir a traza, yo nunca me quiero ir a traza Yo nunca me quiero ya traza Y es que la gente nos sigue mirando, el estilo que sigue gritando, acabando, chocando, riendo, gozando y bailando sonidos que mueven la gente a la pista se ponen atesos ahora cuando se acaba lo tengo en la mente no quiero que siga los fazos cantantes, que no se merece respeto yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza que sigo moviendo y freciendo yo tengo el estilo que sigue gritando el sigitiguidad… Rifirlo hasta el final Chiquit pivot Chiquit pivot Tayometa Cuchame que no me quiero m Los que no me quiero Elcalvenant Los que no me quiero Los que no me quiero Los que no te calorían y b我跟你 porque no me va a coger de ningún culito y aquí me tiene hablándote bonito mis amigas me dicen que eres medio perrito lo de bandido fresco yo te lo quito dije que solo sexo una vez no repito y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito no estoy enamorada pero falta poquito yo sé que me falta poquito me tiene diciéndole amor tratándolo tierno no me gustaba dormir con nadie ahora si no es con él a mi lado no me duermo yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo aquí siempre estoy para lo que necesita y cuidándolo cuando está enfermo no sé que me ha pasado el en culo y me ha ganado por ti no tengo ganado a todos los alejados si en mi todos los he dejado si no quiero saber de ninguno mas me siento bien con lo que tu me das de que de eso te vas ya tu veras pero jure que no me iba a coger de ningún culito y aquí me tiene hablándote bonito mis amigas me dicen que eres medio perrito lo de bandido fresco yo te lo quito dije que solo sexo una vez no repito y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito no estoy enamorada pero falta poquito yo sé que me falta poquito dj luisa tú no fuiste la primera tampoco será la última pero como yo quisiera que si que fuera la única que le presenta a mi familia y a mi gente caerle pa'l party pa' que entre en otro ambiente y cada vez que te veo me acuerdo mas de aquella vez del perrejito en plaza en playa del inglés yo no quiero ser tu bitch hoy bajo el noche de sex a ti te gustan y leño ya pipa esta pa' ti tu te me quitas diablo que piqueteras chamaquita el corazón lo puso en la neverita dice que este verano se queda solita yo te espero pa' ti tu te me quitas diablo que piqueteras chamaquita el corazón lo puso en la neverita dice que este verano se queda solita pero nunca sola, sola amores vienen y van como la sola el DM explota' autor le escriben hola una fila cabrón y yo quiero la cola ya 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 Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena, claramente Es igualita que tú, a ti poco como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Se alquiler Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te pedí ¿Y cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dame mambo Sé que me dijiste que el amor existe y su poder hacer lo que sea Y cambia el destino y quédate conmigo porque no soporto el líder Con tu amor a la distancia, fortalece la confianza, termina siendo un odisa Así es la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Sé lo que he visto, pero por otra cuenta veo tus historias Como me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Yo le pido a Dios que me cuide Yo le pido a Dios que me cuide Open up your heart, what do you feel Open up your heart, what do you feel Is it real? The Big Bang may be a million years away But I can't think of a better time To say World, hold on Instead of messing with our future Open up inside World, hold on One day you will have to answer To the children of the sky Children of the sky Oh, oh, oh , oh, oh Children of the sky Oh, 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 oh Medallo fashion rico huele Está suavecita si la hay hombres y mujeres Rosadita, pussy rosadita La fiesta en el ADN Y ahora allá abajo como el techo de la cayene Es vegana, solo creepy, rico huele Se hizo las uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Toda suda y se metió una rolli Ese culote llena par de cholis El capo está bajando por la Collins Presidente como en Domi Si yo lo que quiero es compartir contigo un rato No te cohibas que se nos acaba la noche Porque te demoras Sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Con el papel Se te quiere Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Vamos a la primera vista Con esa chica de revista Con el estilito así como la de Marita Le gusta que le incita Porque se resista Ella no es como si se tinta Ella dice que sabe Si sabe Yo quiero saber Si sabe Como me imagino Sabe Me la voy a comer Ella dice que sabe Cuando lo dice Me da hambre Si se imagina Me imagino Nos vamos a comer Si lo pudieras Dame lo que hay en tu mente Si tu mirada Me dice que no es caliente Que se pone En ti Mira delante de la gente Disimulando Que hace mucho Tú me gustas evidente Olvídate de lo que tus amigas piensen Que sus palabras no son suficientes ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Ae, 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 ae Ae, 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 ae Conciente a ver Felina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco Que acabo de soltarte Y bailemos toda la noche Felina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco Que acabo de soltarte Y bailemos toda la noche Felina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco Que acabo de soltarte Y bailemos toda la noche Felina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte DJ Luis Sánchez Mi primera Felina Se parece a Muechina Le encanta lobo a Muechina Es que es tremenda asesina Cuando me veste canina Como bronca de fila Le gusta la gasolina Le dicen la bambina Mi segunda Felina Se llama Catusca En la cama es fruta Pero no es buduca En la cama es fruta 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 Ok Felina Ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Yo Oye Felina Ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Yo Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia Le dedico esta canción Yo Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia Le dedico esta canción Tú quieres mambo Felina Tojo mambo Felina Esto es mambo Felina Vamos al mambo Felina Tú quieres mambo Felina Tojo mambo Felina Hey Hey Pobrecí Si tú me calientas Si tú me provocas Mami vas a tener que aguantar Si tú me calientas Si tú me provocas Mami te voy a caer duro Si tú me calientas Si tú me provocas Mami Vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, pa' mí te voy a dar duro, 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 ay papi. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, no le rinde cuentas a nadie. No me sigas, no me sigas todavía. Tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, no le rinde cuentas a nadie. Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pague, que lo que tiene es pa' que le dé. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro, lo que le gusta es que tú te le vas a llevar. Duro, todos los piquenes ella sale a vacilar. Duro, mi gata no pareja en que el porqué. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Señora me vac桂って. Siempre at slots con dunno como. Ella me encanta la gasolina. ¡Suscríbete al canal! Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es underwater Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté, pero fracase Todos mis errores ya los repase Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentía Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú vengale Venga, la 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 lady Bright me 인 Gracias por ver el video. 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 Oigo que sale desde dentro de mí, una musiquilla que suena hasta que así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.